El doctor Luis Díaz Estrella, lunes, miércoles y viernes aquí en Acceso Sin Límites. Buenas tardes. Mascarilla, hay que seguir usando mascarilla, vacúnese, todavía hay tiempo para vacunarse. Hay vacunas, estamos perdiendo 220 millones de pesos, es cierto, por la irresponsabilidad del gobierno, de este gobierno, del Embeleco, por no tener planificación, por dejarle a una comerciante como es la vicepresidenta que sea la que maneje la salud y no el Ministerio de Salud Pública, como debió ser y como debe ser. Vacúnese, hay un consenso con los niños que se pueden vacunar, hay vacunas, están los puestos, se han disminuido, pero usted puede venir aquí en Moca a la DPS que está en el parque de la Victoria, hay un furgón también ahí, en el segundo nivel usted puede vacunarse, ¿de acuerdo? Claro, si todavía no se ha vacunado, debe, debe vacunarse, lavarse las manos, manitas limpias, la distancia y el uso de mascarilla. Siga usando mascarilla, siguenla usando sin problema, las mascarillas no solamente nos, le van a evitar el COVID, le van a evitar todo esto resfriado y contaminación que está con el aire, la contaminación con el polvo y todo esto lo podemos hacer. A las 3 de la tarde, hoy Coramoca, tengo información de que va a entregar formalmente la querella en contra de la persona, el joven que hizo su fructo inadecuado, que utilizó de manera inadecuada los fondos que cobraba a personas que utilizan a clientes de Coramoca. Ya se terminó la investigación, se reunieron las pruebas necesarias y hoy serán sometidos a la fiscalía. Entendemos y queremos que de ser culpable y de haber elementos probatorios, como dicen los abogados, que demuestren que este joven ciertamente utilizó malos fondos, pues se le aplique a la justicia, siempre respetando el debido proceso, el debido proceso respetándolo, pero dando un ejemplo, dando el ejemplo de que si ciertamente se comprueba de que este joven utilizó malos fondos, pues sea castigado de acuerdo a la ley y no sé si la ley actual llama a que se devuelva el dinero, ojalá sea así, no estoy seguro en eso. Hay que devolver el código actual, una de las pende, ¿pudiera ser que devuelva el dinero o no? Cuando alguien roba, no, no, limpio, no, 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 no. Usted está condenado a dos años, a tres años, porque se robó 300 mil pesos, pero está obligado a devolver los 300 mil pesos. No, está estipulado. Bueno, pues que se estipule eso entonces. No, no, claro, no, 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 no. No es que devuelva el dinero y ya se acabó todo, no a eso, sino se sometió a la justicia, se comprobó que hizo uso inadecuado, la cárcel como debe ser, o la medida como debe ser, y entre ellas que devuelva el dinero. Y hasta que no devuelvan, que no lo suelten. Miren, le quieren dar muchas vueltas al Vilo Ortiz. señores David este es un socio del pendejo este del abusador usted cree que era verdad que era un socio solamente para tomar trago ¿ustedes creen que era para tomar trago nada más o usted cree que David Ortiz no sabía que el abusador era el narcotraficante que era no joda por favor ahora si quiere va a terminar esto un crimen de estado porque si se decía iban a caer funcionarios del estado claro todos los lavadores de los pelegatos pues usted sabe ahora David Ortiz no era pendejo David Ortiz sabe que le dio un tumbe David Ortiz sabe que se comprometió con César la abusadora algo ¿eh? y en ese mundo cuando usted dice que usted va para la playa y usted no va no valen las excusas no valen las excusas valen los tiros y eso fue lo que le hicieron entonces dejémonos de dar tantas vueltas y tanta vaina ¿eh? ¿eh? son socios de negocios ilícitos que se ejecutan cuando uno de los socios no cumple se ejecutan de esa manera ¿de acuerdo? termino de bueno Nicolás pasó ahora las imágenes de una actividad que en el local del PDP muy interesante muy buena gestión felicidades al PDP en la persona de Santiago Álvarez y su equipo en la formalización de este acuerdo que entiendo que es bien utilizado y si se le da la importancia que debe tener pues nos debe utilizar mucho a la institucional de Moca un acuerdo que se firmó un convenio con el Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel particularmente no sabía yo que existía este instituto con un trabajo interesantísimo que ha hecho de levantamiento de mapas geográficos ya en forma digital y con una serie de manejos que usted pudiera bueno es interesante aunque no se pasaron imágenes pero la explicación que dio la señora Senia que es la encargada de este de este programa la verdad que es interesante el manejo que se pueden hacer con estos con estos mapas la utilidad que se le puede dar se entrenaron jóvenes ya para una serie de datos que hay que ir ampliando en esto me gustó muchísimo esto de que cuando usted entre todavía eso no está pero son de los proyectos que hay y ojalá Santiago pueda venir Nicolás vamos a invitar a Santiago para que pudiera venir ya con imágenes digitales que pudiera venir y mostrarle al público general lo que es esto por ejemplo me decían la calle donde usted vive José Arturo Pérez usted puede entrar ahí y ver una fotografía de quien fue José Arturo Pérez que hizo porque se le puso el nombre de esa calle a esa persona que mérito tenía o sea que es muy interesante aparte aparte de que ahí podemos ver nuestro río nuestra carretera ayuda al planeamiento urbano o sea que entiendo que es un gran acuerdo un gran convenio que se ha hecho y un gran trabajo que ha hecho el Instituto Geográfico Nacional que es una dependencia estatal que bueno oí hablar su director ahora mismo se me ha olvidado el nombre con mucho con mucho énfasis pero más con énfasis con mucha calidad de lo que estaba diciendo es decir que que bueno enhorabuena que bueno que podamos utilizar esto esto para el beneficio de Moca en esa actividad aproveché que estaba el senador denunciar que los diputados nunca van los diputados no tienen tiempo para ir a esto tal como dije ya si hubiera sido para una vaina que la iglesia lo invita ahí si están ellos de una vez ¿verdad que sí? porque es Jesucristo ahí te quieren ellos están en buena con la iglesia y con Jesucristo o si es para dar guantes y pelotas ahí también tuvieran ellos pero no no le interesa esto a excepción del senador no fue ningún diputado y a excepción de Hidelquis Félix regidora no fue ningún otro regidor el síndico se hizo representar por la vicealcaldesa y ojalá la vicealcaldesa que también habló con mucho entusiasmo pues Guarocuya le haga caso cuando le diga esto y el plan estratégico que ciertamente es reconocido aquí que se le ha dado seguimiento yo entiendo que está estancado porque hace meses Carlos el ingeniero Carlos Díaz que es el responsable de hacer este estudio vino aquí y dijo que ya estábamos en su fase 4 pues en la fase 4 estamos patinando 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 y no pasamos de la 4 fases no pasamos de la fase número 4 que es la más necesaria y que él decía que es la que más controversia puede va a generar porque es donde vamos a explicarle a todo el mundo y decirle mira hasta aquí que vamos a llegar de aquí para atrás usted no puede hacer urbanización de aquí en adelante sí ok entonces Moca necesita esto ya y entiendo que aunque hay a nivel del congreso hay una ley de territorio de ordenamiento territorial justamente por los intereses que envuelve esto no se ha aprobado y no creo que haya indicio de aprobarlo entonces nosotros si aquí en Moca podemos hacer esa ese ordenamiento si podemos hacerlo adelantarnos como está la ley está el proyecto de ley ver que lo que se haga aquí no entra en contradicción con nada que entiendo que no con lo que está plasmado en ese proyecto de ley y nosotros avanzar porque la verdad que Moca tiene una característica fundamental y es la calidad de su tierra la calidad de su tierra por ejemplo se está hablando que viene otro supermercado a Moca excelente que no es el que se va a hacer en un terreno frente al hospital sino en el terreno de los Eurípides de la entrada a Eurípides donde hay un platanal no es la zona adecuada aunque ya esa zona está urbanizada ¿verdad? ya es difícil impedirlo pero esa no oígame esa tierra es de calidad y de vocación eminentemente agrícola y así hemos visto como diferentes urbanizaciones aprobadas por los regidores anteriores porque hay que reconocer aunque estos metieron y aprobaron seis urbanizaciones en un solo día aprobaron seis urbanizaciones el alegato y la justificación fue de que estaban ya sometidas ¿verdad? vamos a quererle que sí y de hecho habían algunas que estaban sometidas y estos regidores y espero no equivocarme creo que no han aprobado alguna nueva pero hay que estar encima de ellos hay que estar encima de ellos entonces es necesario es obligatorio que MOCA que la provincia de España pues haga este ordenamiento territorial establezcamos las leyes adecuadas y sobre todo aquellas urbanizaciones que se crearon al margen de la ley exigirle exigirle que se coloquen con la ley con el cumplimiento de la ley vi a Delio le pregunté sobre Endi no se me ha olvidado Endi no señor vi la vice síndica bueno vice alcaldesa como se dice ahora de San Víctor la señora Isabel le pregunté de por qué la complacencia del ayuntamiento de San Víctor con Endi cuando es una empresa que nosotros jamás pretendemos que sea cerrada pero sí que se adecue a la ley Endi Agroindustrial hasta la última denuncia no tiene ni siquiera un permiso de medio ambiente ni siquiera el permiso de medio ambiente tiene y está trabajando justamente al margen de la ley nosotros exigimos y así se lo hicimos a ver a Delio que haga que exija que solicite a nivel central el informe que la última comisión de medio ambiente que fue allá pues resuelva porque tenemos y vamos a seguir insistiendo con el único interés de defender y de evitar que los daños que esta empresa durante 15 años ha hecho al medio ambiente y a los habitantes de la lomita y a los habitantes de esa zona aledaña a Endi pues realmente sea resalcido sea resalcido en nuestro único interés y desde aquí seguiremos estableciendo esa voz de exigencia mañana y yo espero que NJ esté ahí el ayuntamiento ha invitado a una actividad a una actividad para hablar sobre la situación que se dio con la carretera Los López dice el alcalde tenemos la invitación la podemos compartir la vamos a poner para que le dé lectura es firmada o sea la invitación hace al ayuntamiento de Moca y la gobernación provincial el alcalde municipal Guarocuya Cabral la gobernación la gobernación civil y provincial y honorable consejo de regidores tienen el honor de invitar a periodistas comunicadores y reporteros a la supervisión técnica de la construcción del anillo circunvalatorio los López estancia nueva en la misma nos acompañarán las compañías Ecosisa Dicot y la ayudantía de obras públicas esto martes 22 punto de encuentro puerta principal a las 3 de la tarde entiendo que el punto de encuentro como dice aquí es el ayuntamiento la puerta y que de ahí de ahí se trasladará nos trasladaremos a la a la carretera entiendo que así es que se va a hacer la que ha presentado fallas la que ha presentado fallas correcto va a estar Ecosisa una buena oportunidad para exigirle a Ecosisa para exigirle al ayuntamiento que debió velar no entiendo que lo que es el Dicot no sé lo que es el Dicot pero también entiendo que por obras públicas aunque no es una obra realizada por obras públicas pero si tiene la obligación como institución estatal de garantizar de velar de que las cosas se hagan bien ahí están vamos a ver qué justificaciones hay yo entiendo que no hay ninguna otra justificación que no sea la mala calidad de compactación del terreno y que la única solución entiendo yo sin ser ingeniero es que me hubiera gustado que el CODIA estuviera ahí pero el CODIA uno lo llama y dice y pide y nunca aparece el CODIA debió estar ahí como institución independiente y organización de los ingenieros el CODIA debió estar ahí para ver su opinión entiendo que Ecosisa va a presentar los estudios de suelo que se hizo va a presentar los estudios de compactación y ojalá vaya un ingeniero independiente donde pueda interpretar estos estudios y ver si estos resultados están acordes con lo que una carretera amerita entiendo yo que la solución es más o menos un kilómetro pues entiendo habría que medirlo no solamente quitar el cuadro el pedazo donde está donde se ha evidenciado la falla sino retirar un kilómetro kilómetro y medio todo ese faltado retirar toda esa esa compactación y hacer una compactación nueva eso es lo que yo entiendo bueno es lo que yo entiendo no es una opinión técnica no es una opinión técnica de verdad ojalá pudiéramos llamar al ingeniero al chino pudiéramos llamarlo a ver cuál es la solución ¿verdad? yo no estoy ya no lo está tal y de que se esté más pendiente para el miércoles a veces que mañana usted tiene un compromiso con Damián Morel sí entonces eso es vamos a esperar que pasa mañana yo no creo en paño tibio y ahí vamos a hablarnos como tenemos que hablar ahí vamos a hablarnos como tenemos que hablar ¿no es verdad? no me venga a Guanucuya con su hablacito tranquilo con su cosita y a buscarle vueltas no es a buscar responsable es a buscar responsable porque reitero eso se hizo porque se hizo mal no me vengan a mí que fue un aguacero y que aquí no ha caído ningún diluvio de agua aquí no ha caído ningún diluvio de agua aquí no se han pasado seis meses lloviendo intensamente aquí no han caído pulgadas de agua no no me vengan con eso a mí entonces mañana es para buscar responsable para buscar responsable y ver quién hizo las cosas mal y a quién le correspondió ese tramo que yo entiendo que posee tan poco 20 kilómetros de lo que es solamente lo hizo una compañía entonces para que hablemos claro es para que hablemos claro y hablar claro significa hablar claro no hablar entre los dientes y hablar claro es hablar duro también con alaicito coño de mujeres con miedo para que no lo oigan no y ahí deberían estar los regidores también ahí deberían estar los regidores también que tienen su corta de responsabilidad y extiendo que debe estar ahí y va a estar el regidor Francis Francis Acosta Francis Acosta que hay que decirlo que de manera responsable hizo la denuncia muchísimas gracias doctor vía de estar comunicados con la denuncia de la denuncia de la denuncia